¡Hey! ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Estamos en una nueva entrevista para Los 40 Colombia con una chica, porque realmente esta mujer, no sé si llamar chica, chiquita, mujer, niña, no sé qué hacer, porque es de edad muy joven, pero de talento, pareciera que ya tuviera como 70 años de carrera, digamos. Ella es Sharik, bienvenida a Los 40, ¿cómo estás? Gracias, súper feliz, muy bien de estar aquí y gracias por la invitación. No, a ti mil gracias por haberte tomado el tiempo de venir después de esa apretada agenda que debes tener en este momento, porque, o sea, el hecho de abrirle a Karol G no es cualquier cosa. Dos conciertos en Bogotá, los dos montadas por los lados de Sharik, y yo quiero preguntarte ¿cómo fue ese contacto? ¿En qué momento te dijeron, ve, queremos que seas tú la que le abra a la bichota del campín? Bueno, estaba yo en mi casa y Don Juan, el papá de Karol, llamó a mi papá a darle la noticia. Y entonces Don Juan me dijo a mí, no, yo me quería morir. O sea, ni me acuerdo como reaccioné de lo feliz que estaba. Y súper bien, súper feliz y agradecida por la oportunidad que me dieron y me fue espectacular. Bueno, Sharik, cuéntanos un poco, tú eres muy joven, me contabas ahorita afuera de micrófonos que tienes 16 años. Sí, tengo 16. ¿Y en qué momento has hecho tanto? Yo no sé, como que se me fueron 16 años en uno. No, pero es que has hecho un montón de cosas en términos musicales, o sea, porque para el hecho de abrirle a un artista como Karol G, necesitas haber sacado música ya, tener unas buenas cifras, tener una personalidad increíble, tener, o sea, no es solo sacar buenas canciones, buenas canciones puede sacar mucho artista, pero no mucho artista está abriéndole a Karol G al lado de Ñejo, de Andy Rivera, de otros caballos, que es una cosa impresionante. No, yo estaba súper agradecida y estoy agradecida por la oportunidad, súper feliz y esperando que me lleguen muchas más oportunidades así. Bueno, seguramente van a llegar muchas oportunidades, tengo entendido, no sé si se pueda decir esto, me va a meter en camisa a once barras, la voy a embarar aquí, el equipo me va a meter un calvazo y me va a decir, Andy, ¿y usted por qué le está preguntando eso? ¿Qué colaboraciones vienen para este año? ¿Se puede contar, no se puede contar, es sorpresa? De sorpresa, pero se vienen muchísimas y con artistas espectaculares, súper grandes. ¿Será? ¿Qué tanto? Muy, 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 ay, pero si usted no, no cuenta, uno aquí en los cuarenta queriendo llevarse la primicia y usted no deja. No, pero artistas espectaculares, incluso tengo una canción con peso pluma. ¡Epa! Ya lista para sacar. Estamos negociando, pero sí, tengo una canción con peso con Gianluca, el que quiere que le ponga música. Sí, Gianluca, sí, claro. Y muchos artistas más con Ñengo y espero que este año se me sumen muchísimos más. Además que, bueno, voy a hacerle un aplauso al equipo de Charik que nos comparte, vea, toda la biografía, una revista con absolutamente todos los datos de ella, fotos desde que estabas chiquitica. Te veo por ahí en algunos micrófonos, te veo en escenarios, por ejemplo, de algunos pueblos. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue ese inicio de Charik? Sí, yo soy de Antioquia, de un municipio que se llama San Rafael. Sí. Entonces, como que en las fiestas de algunos municipios cercanos me llamaban. ¿Y qué cantabas en esa época? Ay, yo hacía un show como de Guaracha. ¿Hacías como Guaracha? Pues iba a cantar, no canciones mías, pero de otros artistas y me iba súper bien. ¿Y en qué momento empiezas a hacer tu propia música? Como a los 12 años. ¿12 años? Hace cerca de 4 años. Sí. ¿Y quién te ayudó a componer? Eh, no me ayudaban porque pues imposible. ¿Solita? No, me ayudaban. Ah, por eso. ¿Quién te ayudaba? Hacia amigos o gente pues que sabe componer bien. ¿Y en qué momento empiezas a decir, bueno, voy a empezar a sacar mi música, voy a empezar a armar un show diferente, un show más urbano, voy a empezar a hacer las cosas como son? Bueno, empecé a los 12, pues ya sacando así música, música. Y ya después haciendo shows, pues sí hago shows desde mucho más pequeña, con canciones pues de otros artistas y desde ahí voy súper bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué expectativas hay ahora para el resto del 2024 después de pasar de las fiestas de San Rafael, ahora a estar en el campín abriéndole a Karol? O sea, ¿ahora cuál es la expectativa? ¿Cuál es el sueño? Pues ¿cuál es el objetivo de Sharika ahora? No, en este momento se vienen muchos shows así de esta magnitud. Y no, es sorpresa, o sea, vayan a seguirme. Ay, no le digo, no le digo. Vayan a seguirme en mis redes sociales para que se den cuenta de todo lo que viene. Bueno, ella es Sharik, acompañándonos en los 40 Colombia. De verdad te deseamos muchísimos éxitos, que sigas trabajando un montón. Gracias a ustedes por la invitación, yo estoy súper feliz de estar acá y gracias por abrirme el espacio, en serio. No, y es que te queda todavía literalmente toda la vida para que hagas cosas enormes. Seguramente seguiremos sabiendo de Sharik, obvio. Y cada vez que tengas un show así, un éxito así, cuando vuelvas a sacar canciones, pues evidentemente estaremos aquí en los 40 para recibirte y que hablemos de eso. ¡Gracias!